Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA Online, aunque en el fondo estáis viendo Dior del 1886, esto es una información sobre GTA Online y como veis, mañana día 10 de marzo y el 11 de marzo haré atracos de GTA en directo a las 8 de la noche, vale 8 horas españolas, en la descripción tenéis las horas en cada país entonces, mañana será en PS4 y el pasado será en PS3, los que queráis hacer en directo conmigo los atracos vais a necesitar lo primero, Skype porque vamos a hablar por Skype para poder coordinarnos, que vuestro micrófono se oiga bien, eso también, porque si se oyen ruidos de fondo y todo eso pues no se va a poder, y lo siguiente va a ser, que bueno, lo primero voy a coger gente conocida, gente con la que he jugado y que son de confianza ya, porque bueno, ya sabéis que en los atracos, el que crea el atraco, que en este caso soy yo va a gastar 60.000, va a invertir 60.000 dólares del juego, entonces no quiero ni trolls, ni quiero gente que haga tonterías porque al final me estoy jugando el dinero del juego yo, entonces yo quiero ganar dinero, o sea, que completar el atraco bien entonces lo que voy a hacer es, con gente que ya ha jugado conmigo otras veces en GTA Online y tal, pues hacer un equipo pequeño de 4, porque no se puede hacer de más, cogeré a 4 personas mañana y haremos un atraco, el primero de los atracos pasado cogeremos a otros 4 y haremos el segundo de los atracos, y cuando vea como funcionan los atracos bien a ver si igual esa pasada que se invierte, aunque pierdas el atraco, igual no pierdes el dinero y puedes volver a hacerlo no sé cómo funciona la verdad, pero tengo preocupación que imagínate, imagínanos, por poner un ejemplo que gasto 60.000 invirtiendo en el atraco, y viene un troll y me mata y mata todo el equipo yo que sé, por poner un ejemplo, y perdemos el atraco y perdemos todo mi dinero y bueno, entonces es un caos entonces prefiero empezar con gente de confianza, gente buena, y bueno, nada, simplemente para participar ya sabéis que solo elegiré a 3 más, porque no se puede más, o sea, no hay capacidad para jugar más ponerme en la descripción, yo tengo PS4, yo tengo PS3, quiero jugar, estados atentos en mi Twitter seguidme en Twitter, porque diré, el que quiera que se conecte a Skype ahora mismo, o lo que sea hacia las 8 o 7 de la noche será mañana, ¿vale? Entonces, estados atentos a mi Twitter ponerme quién quiere jugar en PS4 y quién quiere jugar en PS3 conmigo y nada, eso es sin más la pequeña información que quería traer hoy al canal espero que os haya gustado, de verdad, si os ha gustado el live favoritos, mañana nos vemos a las 7 o 8 estados atentos a mi Twitter, como digo siempre, para cuando empiece el directo porque YouTube a veces no te dice cuando estoy en directo, tal, ya he visto gente que me ha dicho que gracias a Twitter se ha enterado que estoy en directo, etc, etc entonces, pues nada, os dejo ya, espero que paséis un buen día y nos vemos mañana, ¡adiós!